De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba a amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quisiera descubrirte cada vez Prendido de tu vida Y tú prendida de la mía El mundo parecía a nuestros pies Ya ves que todo pasa ¿Quién dirímos? Ya ves que todo pasa por hacer Y apenas lo recuerdo Momentos que no vuelven otra vez Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada no podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tú cantar Y yo me cobijaba con tu cuerpo Y tú escuchabas los sentidos volar Perdidos en la noche ¿Quién dirímos? Soñábamos soñar La vida queda siempre de momentos De cosas que no vuelan a valorar Prendida de tu vida Y tú prendida de la mía El tiempo que no deja no soñar Y ahora cada vez que decimos Que nada no podría separar Y apenas lo recuerdo Momentos que no vuelven nunca más Adiós ¿Quién dirímos? Parábamos el tiempo a día a día Quisiera descubrirte otra vez Prendida de tu vida Y tú prendida de la mía El tiempo que no deja no soñar Y ahora cada vez que todo pasa ¿Quién dirímos? Y ahora cada vez que nos pasa Pusuría Y ahora cada vez que nos pasa Y apenas los recuerdos Momentos que no vuelven nunca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!